y está en línea Mario Lobo, hola Mario de Sonlo 21.5 Santa Fe en negro velaje, Agustín Porta, Carlos Núñez, te saludamos, ¿cómo estás Mario? Hola, buen día, muy bien, gracias Escuchame, me sorprendió el bloqueo, hoy dije, hoy quiero hablar con Mario Lobo y digo, quiero saber qué es la vida, hay una chica que se conoce mucho Jujuy y me dice ¿hoy es concejal? ¿sos concejal en Jujuy? Sí, sí, bueno, el año pasado en las elecciones estaba en quinto lugar y bueno tuvimos la dicha de que la gente apostara y bueno, confiara en uno para ese puesto y bueno, asumimos el 10 de diciembre y hoy se están reiniciando los trabajos en el Consejo de Liberantes Mirá, se nos dio de hablar porque hablamos de Jujuy, me dicen los chicos lo lindo que es Jujuy, vos deberías ser un embajador turístico también, porque dicen que es una preciosura Jujuy Sí, no, la verdad que yo después que dejé de jugar al fútbol, gracias a la política, al gobernador de la provincia, a Gerardo Morales y bueno, a muchos amigos que también hinchas, socios del club y me invitaron a sumarme hace muchos años a la Unión Cívica Radical y bueno, la verdad que para mí por ahí dentro del club tratamos de hacer muchos trabajos solidarios y bueno, uno que es de acá conoce y sabe lo que le cuesta y lo que le tocó vivir a la gente de Jujuy y entonces creo que era una de las formas de poder devolverle a la gente desde la función pública todo lo que me ha... Todo lo que hicieron, pero vos hiciste, pará, vos sos el goleador histórico de Jujuy, hiciste tantos goles como yo vi en la tele o repetían siempre lo mismo, pará, ¿cómo es la historia ahí? No, la verdad que no, no, no sé, no tengo bien la cantidad de goles porque acá no, o sea, no se, te ponen los goles que hiciste profesionalmente pero bueno, uno siempre y la cantidad de partidos también a nivel profesional, pero para llegar al profesionalismo nosotros tuvimos que pasar o jugar torneos durísimos en ciudades donde por ahí salían y rompían el colectivo, nos tocó varias veces en Tucumán, en Bellavista, en Montero, con New Yorko, en Santiago y bueno... No, aparte esos goles no aparecen en las estadísticas, claro, y se fueron varios. Y eso era, eso era mejor ese... Y una vez dirigiendo hace tres años, cuatro años, este, Monterrico-San Vicente en el, en el, en el, que hoy es el regional amateur, Federal B, este, un muchacho se acercó a la mesa y me dijo que él, él tenía lo, la cantidad de goles que había hecho y no podía llegar a, a sacar la cantidad de partidos, pero me dijo, vos tenés 339 goles. 339 goles, bueno, contadito, contadito. Mauro, ¿qué le iba a preguntar, eh, a Mario? No, Mario, bueno, nosotros estuvimos hace un par de semanas en Cujuy, la verdad, como te decía, el negro precioso, todo, la zona de Tilcara, Purmamarca, Humahuaca, bueno, el mismo San Salvador, y ya se vivía el clima pre-carnaval. Imagino que ahora que arrancó febrero se debe estar organizando todo ya para lo que es fines de febrero, el fin de semana de carnaval, propiamente dicho. Sí, esto comienza ahora, el 10 comienza, se larga ya con, nosotros tenemos la juntada de los mijitos, se llama el grupo grande, que son cerca de 200, 200 personas que conforman el grupo y, bueno, eso va a ser la juntada para el ablande del carnaval, después ya viene el jueves de compadres y para carnaval comienza con el jueves de compadres, o sea, sería el jueves de compadres, el carnaval chico y el carnaval grande, después del jueves de comadres, el fin de semana largo, viernes arranca y el sábado, domingo, lunes y martes de Chaya, que ahí finaliza. Y sí, seguro, yo tuve la suerte de estar ahora, yo llegué esta mañana de Córdoba y el domingo pasado en la presentación de los tequis en Cosquín, y bueno, somos muy amigos con los changos ahí de los tequis, y muy tuve la suerte de ver y cumplir un sueño de estar en la Plaza Próspero Molina, y bueno, después compartir ahí el escenario en las pruebas de sonido con los amigos de los Carabajal, Chaqueño, Nacho y Daniel, que son de los nombradores del ALBA, después tuve con Sergio Galleguillo, Antenoche, y bueno... No te privás de ninguno, Mario, no salteás de ninguno, hermano. No, son las cosas que te... Estas son las cosas que te deja el fútbol. Que te da más que el fútbol 339 goles, Mario, que te dan esos 339 goles. Y más gente que nosotros de la nada, hablamos Jujuy y decimos, quiero hablar con Mario Lobo, quiero hablar con Mario Lobo. ¿Quiénes eran, así como para cerrar la... los jugadores más destacados de la historia? Vos el uno, ¿y quién más son de los jugadores más destacados de Jujuy? No sé si el uno, pero acá hubo muchos... René Domingo Taritolá, o sea, te hablo de Jujuy, ¿no? Sí. Rana Valencia, este... Bueno, no sé, más atrás, que no los vi jugar yo, pero bueno, hay gente que no está... Rana está radicado en Córdoba, vive en Córdoba, tenemos una gran amistad y bueno, yo... por la diferencia de edad, este, admirador del Rana y tener la suerte hoy de mantener una relación amistosa y por ahí de hablarnos por teléfono y bueno, estar en algunos eventos, este... para mí, que soñaba de chico yo de ser jugador de fútbol, de ir a la cancha y cuando el Rana volvió de Francia, de jugar el Mundial del Torneo Juvenil, del Tulón, en Francia, este... de verlo con admiración, de ver los botires que por ahí uno no tenía y ver esos adidas con las tiras... Oh, qué cosa linda, eh, ver uno de esos era... era... daban ganas de afanárselo, Mario. Sí, para tenerlo era el tema. Claro. Este, pero bueno, bueno, yo creo que todas esas cosas han hecho que uno, este, por ahí, este... la pelea, ¿no?, luche y por lograr hacer realidad el sueño y yo creo que todos los chicos tienen el sueño de ser alguien en la vida. Y, este, yo por ahí cuando me toca ir al interior o acá en la capital de ir a hablar con los chicos, este... yo anduve por muchos lugares de la provincia hablando con... y dando charlas a los chicos, estuvimos trabajando en La Puna a 4.000 metros de altura con mi hermano con la escuela integrante de fútbol, con los chicos de La Puna, trajimos a los chicos que conozcan la capital, que conozcan el estadio, y, y bueno, este... yo por ahí le digo a los chicos, por ahí me dicen qué consejo le da a ellos, le digo que... que sigan soñando, porque soñar no cuesta nada, hacer realidad los sueños depende de uno mismo, pero que más allá de lo que elijan ser en la vida, no se olviden nunca de ser buenas personas, porque eso la gente no se olvida jamás. Marito, querido, un placer escucharte. Hoy era la consigna del día, encontrarte y poder hablar con vos, amigo. Bueno, muchísimas gracias, este... la verdad que estuve en Córdoba, conocí una familia de Rafaela maravillosa, y bueno, tengo muchos conocidos en Santa Fe, en Sunchale, Iván Delfino, técnico de Patronato. Claro, claro, claro. Y este... y bueno, por ahí queda la... la deuda de poder ir a visitarlo, y bueno, han pasado muchas cosas en el fútbol, cosas lindas, no tan lindas, pero que creo que en definitiva han hecho que uno logre o llegue a ser alguien, y yo la verdad que he conseguido lo que por ahí no existe plata en el mundo para conseguir que es el afecto de la gente, y eso no se compra con nada. Seguro. Y hasta el día de hoy me lo demuestran, y la verdad que yo eternamente agradecido, y bueno, por ahí cuando me toca estar en otros lugares y que vengan, te piden una foto, te piden una firma, estaba en el río Cosquín, y se acerca gente de... son chicos de acá de Jujuy, por ahí que están en la ciudad, y se acordaban cuando con el papá iban a la cancha, y son profesionales, y bueno, la verdad que para mí es un honor, un orgullo, y bueno, hoy desde la función pública quiero tratar de darle, porque está pasando... hay gente que la está pasando muy mal y necesita de la ayuda de todos, y bueno, creo que por ahí no va a alcanzar lo que uno puede hacer para tratar de ayudar a esta gente, pero creo que con un poquito entre todos, seguramente vamos a tratar de darle una mejor calidad de vida para que no sufran lo que por ahí les toca pasar, ¿no?, en estos momentos, y que creo que uno como embajador del fútbol, por ahí no tiene nada que ver con la política, pero sin quererlo, también haces política dentro del fútbol, y bueno, hoy yo también agradecido al gobernador, al intendente por darme la posibilidad de poder estar dentro del equipo que el intendente hace 14 años que está, y yo también estuve como director de deportes con el Chuli, que es el intendente de la capital, y bueno, con Gerardo trabajando de hace muchísimo, yo en el 99 también, cuando empezó de la rúa la campaña acá en la Quiaca, yo fui al aeropuerto a formar parte de una comitiva para entregar el... Para ir a entregar la plaqueta. Marito, abrazo, y gracias por el tiempo, amigo, abrazo, un placer recordarte, porque eran épocas lindas, bueno, veía ese fútbol, y seguir equipo como el de Gimnasia, Jujuy, era un placer, abrazo grande, desde Santa Fe para vos, mi amigo. Muchísimas gracias, y bueno, un abrazo grande a ustedes, y agradecerle la deferencia por acordarse siempre de uno, y bueno, ojalá que Dios los bendiga siempre, y bueno, a seguir cuidándonos, que esto sigue. Seguro. Un saludo grande a toda la audiencia, y un abrazo muy especial para ustedes.